Hola a todos, hoy tenemos el placer de tener con nosotros en Low Timpong a Poncho y Adriana, dos de los componentes de la banda mexicana que ha tocado durante la Semana Española en nuestra escuela. Hola Poncho y Adriana, muchas gracias por la fantástica música de hoy. ¿Qué tal? Todo bien, gracias por la invitación. ¿Qué te ha parecido, qué os ha parecido el público de hoy? Fue muy bueno, entusiasma, entusiasta, participaron, cantaron, bailaron, nos divertimos juntos. ¿Y cuánto tiempo lleváis viviendo en Hong Kong? Yo solo llevo viviendo dos años. Yo tengo cuatro, cuatro aquí en Hong Kong, cuatro años. ¿Podríais hablarnos de vuestro trabajo aquí en Hong Kong? Bueno, yo soy estudiante de posgrado del área de etnomusicología en la Universidad China de Hong Kong y este es mi último año, mi tercer año. Y yo tengo una compañía de entretenimiento, se llama Fiesta Hong Kong, en donde yo otorgo música, baile, a diferentes tipos de eventos. Muy interesante. ¿Qué opináis sobre la música local? ¿Os gusta? Es buena, a mí me gusta, yo tengo amigos tocando música local, canto pop. ¿Y sabéis tocar algún instrumento chino? No. No. ¿Y alguna canción en cantonés? No, en cantonés no. ¿No? Yo recibí educación en Beijing, así que no conozco muy bien en cantonés o en mandarín. ¿Y en mandarín? ¿Sabéis alguna? Sí. 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 Oh, preciosa. Gracias. Y, bueno, ¿qué opináis sobre que se estudia español en esta escuela? Nos parece importante que los alumnos de nuevas generaciones en Hong Kong estén aprendiendo idiomas distintos, porque aprender un idioma no solo implica el poderte comunicar, sino también poder acercarte a una cultura distinta y eso, de alguna manera, amplía el panorama, no solamente en un futuro profesional, sino también en un enriquecimiento personal. Estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por la canción y por la entrevista y, finalmente, ¿podrías decirnos algunas palabras en cantonés para los estudiantes? Muchísimas gracias. Gracias. De nada.